Es 14 de febrero del 2022, me encuentro exactamente aquí en la esquina de Tacuba, con Monte de Piedad. Pues ya después de rehabilitar y ver permanecido cerrado esta calle un ratito, ya está nuevamente en función. Vemos que es el sentido de lo que es la plaza del Zócalo, lo que es la esplanada del Zócalo. Hacia lo que es, hacia la del Carmen o hacia Tepito, eje 1. Esta avenida se llama Monte de Piedad y se convierte, vean como se ve, chulo y bonito, pues en esas macetas. Y pues vamos a ver en qué avenida se convierte, porque la neta ni me acuerdo, entonces yo te les digo, les grabo ahí. Se convierte en República de Brasil y esta esquina con República de Guatemala. Aquí lo que es esta calle del Zócalo. Una de las calles del Zócalo, y esta que viene hacia allá, es la que va hacia el metro Allende, se llama Tacuba. No, no creo. Y bueno, ahí se ve la esplanada, hacia allá se ve el Templo Mayor y demás. Pues así con nuevo look, las calles de aquí del centro, esas macetas, incluso aquí estaban los turibús, no sé si recuerden, pues ya no están aquí, ya los reubicaron. Ahí vemos esos edificios majestuosos, toda una obra de arquitectónica. Y pues, ¿qué puedo decirte? Un centro muy bonito, con otro aspecto, aquí entre la calle de República de Guatemala, República de Brasil, Monte de Piedad, la esplanada del Zócalo. Y pues, vean, ya se pusieron banquitas, esas banquitas no estaban, las macetas no estaban. Es que hacían un desmadre aquí los turibús, yo pensé que pertenecían al gobierno, pero no. Así los transportes, ahí está la ecobici, y nada más que sí son bien manchaditos, cobran bien caro esos güeyes de las bicicletas, para que te lleven. Vemos la catedral ahí a un lado, con nueva imagen aquí, a un costado de la catedral. Esas lámparas no estaban, vean, lucen muy bonitas, se ven chingonas. Más espacio, todo, con banquitas, por si vienes a comprar y estás cansado, pues te sientes, te relajes y demás. Dale like, comparte, suscríbete, tu amigo divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Travesías Urbanas México, DSS, excelente día 14 de febrero del 2022. Recuerda que la amistad y el amor es siempre. Ahí vemos la catedral. Y pues esto ya estaba normal, como siempre. La entrada hacia la catedral, la calle de 5 de mayo, monte de piedad y demás. Ya va a llover, así que vamos a resguardarlos. Dale like, comparte, suscríbete, tu amigo divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Antes de terminar este video, quiero hacer un paréntesis, que la verdad, a mí me fascina andar caminando por la Ciudad de México, y más en su primer cuadro, lo que es el centro, el Zócalo, sus calles aledañas. Muy chingonas, ahí vemos el tarot. Y pues, te tiran el tarot y te hacen limpias, aquí. Vemos, llegando a lo que es la esplanada. Iba yo a cortar, pero me inspiré un poquito más. Aquí están los chamanes, por si quieres, limpias, de las malas vibras. Está en la calle 5 de mayo. Y por lo que es la esplanada, ahí vemos nuestra bandera de México. ¿Qué otras veces? Pues ya he grabado. Metro Zócalo. Y los arcos ahí, para que vengas a comer, nada más que ponte trucha, porque la neta, luego te ensartan diciendo que es barata la comida, y no, eh. Pregunta bien y cotiza bien antes. Si quieres venir a turistiar aquí, a el Zócalo de la Ciudad de México. Chulada. Ah, pues hasta aquí el video ya.